Presidente, gracias por atendernos. Sabemos que tiene una agenda sumamente apretada y entonces vamos a tratar de obtener los mejores testimonios en el tiempo que sea posible. Presidente, la primera pregunta es, si uno mira desapasionadamente y fríamente desde afuera esta situación, parecería haber cierto estancamiento en la situación que se vive. A usted se lo ve fuerte, se lo ve intocable, se lo ve movilizado, con capacidad de movilizar, se lo ve muy fuerte en la calle. Pero la verdad es que el régimen no parece moverse un ápice, no parece desde afuera que se mueve un ápice. Incluso toman medidas desafiantes y hacen medidas desafiantes como proponer elecciones en el poder que no le es a fin precisamente y que es la Asamblea Nacional. ¿Cómo podría usted describir ese cuadro? Mira, lo que nos trajo esta crisis precisamente en Venezuela fue la nueva elección, no celebrada en el 2018, intentada robar. En consecuencia, el régimen solamente está desvirtuado, no tiene reconocimiento internacional, no tiene respaldo popular, no puede solucionar uno de los problemas de los venezolanos. Así que sería ahondar en la crisis que los ha puesto hoy en su peor momento histórico, cuantitativamente hablando. 9% o menos en este momento en Venezuela sin capacidad de movilización, sin capacidad de ningún tipo de respuesta a la problemática en Venezuela. Nosotros debemos continuar, estamos enfrentando una dictadura mentalmente, populista, que utilizó los recursos del Estado para tratar de someter al venezolano, para tratar de someter y negar control social en nuestro país. Lo cual nosotros no podemos permitir. Cuando iniciamos este tránsito, hablaban de nuestro de David contra Goliath, haciendo referencia a una dictadura todopoderosa que manejaba los recursos del Estado. Hoy se ve una especie de luchada de trenes. Hemos alcanzado la robustez, la fuerza social, el respaldo, por supuesto, de la comunidad internacional. Estamos amparados en nuestra constitución y debemos avanzar a pesar de que sabemos que voluntariamente no van a ceder el poder. Que tenemos que nosotros proteger a nuestra gente, 7 millones de venezolanos hoy en una emergencia humanitaria sin precedentes, reconocida así por la ONU, incluso 4 millones de migrantes, 15% de la población, es decir, 40% de la población, casi la mitad de nuestro país, está vulnerable en riesgo de muerte o ha decidido migrar por falta de oportunidades. Es decir, responsablemente tenemos que recuperar la democracia, la libertad, debemos avanzar, insisto, entendiendo que va a ser la presión ciudadana, la presión internacional, la que nos va a ayudar a terminar de desbloquear una solución para Venezuela. Señor, usted ha nombrado puntos que son sustancialmente importantes y entre ellos está el drama humanitario que vive Venezuela. La gente no come o mucha gente no come, se muere por enfermedades que ya habían sido erradicadas, no tiene energía eléctrica, a raíz de eso no tiene luz, está a punto de faltarle la gasolina, la inflación se mide por millones. En el mientras tanto, ¿qué hace la gente para poder sobrevivir a este drama humanitario que además es un problema para todo el continente? Súmale que el sueldo mínimo en Venezuela son 6 dólares al mes, es decir, hoy un venezolano no vive, sobrevive, es parte de la tragedia que tenemos. En el 2015, cuando ganamos el Parlamento Nacional con dos terceras partes, era obvio que Venezuela quería cambio. La mayoría del país votó en ese momento por una alternativa que inició el Parlamento en el 2016 y por lo cual hoy yo soy el presidente encargado de Venezuela, al no haber habido elecciones en el 2018 y el presidente del Parlamento debe ser el presidente encargado. Hoy el venezolano no vive, sobrevive, hoy el venezolano no solamente quiere cambio, necesita y por eso estamos trabajando por el cambio que tiene, que mantiene. Hoy sobreviviendo al venezolano al no tener cómo hoy cubrir la canasta básica. La canasta básica son 50 veces el salario mínimo en Venezuela, no hay acceso directo a todos los rubros que debe incorporar esa canasta básica. Y por eso vemos esas grandes marchas, esas grandes manifestaciones, protestas en todos los estados del país por falta de gasolina, por falta de agua, por falta de gas doméstico. Cosa que va a continuar sin duda porque el régimen no tiene cómo solucionarlo. Hoy Venezuela tiene un problema, que es la dictadura, que es el régimen encabezado por Maduro. En cambio el régimen no solamente tiene el gran descontento y el rechazo de los venezolanos, el desconocimiento del mundo, el problema interno que tienen las Fuerzas Armadas, pero también quiere hacerse ver que puede solucionar algo que fue lo que ellos destruyeron, que es la economía nacional. Señor, estaba tomando algunas notas y la verdad es que la imagen que me da a veces Venezuela es como si fuera Tupac Amaru, tironeada de todos lados. Y le digo porque veo Rusia, China, Irán, Cuba, todos actores de reparto de una novela en donde cada uno quiere sacar su tajada de Venezuela. Algunos de ellos lo hacen con el petróleo, con la riqueza minera, con bases militares, con bases para el terrorismo, todo a una hora de los Estados Unidos. Y Estados Unidos mismo que a veces hay que frenar en sus ímpetus para que no promueva una acción militar. La verdad es que Venezuela significa un lío geopolítico monumental para esta parte del continente. Bueno, hoy con la presencia además de militares cubanos en Venezuela, la penetración del ELN, el Ejército de Liberación Nacional en Venezuela, que están además contrabandeando oro, que han convertido incluso en Venezuela una pista de despegue del narcotráfico. Ciertamente es muy grave la situación y el riesgo que puede representar que se perpetúe la dictadura en estas condiciones. Con respecto, por ejemplo, a Rusia y China, además que los entendemos, tienen grandes inversiones en Venezuela. China por sobre los 60 mil millones de dólares. Y si hoy alguien tiene claro el colapso en la economía venezolana, precisamente son esos dos países que tienen grandes inversiones en Venezuela y no han podido ver retorno en su inversión por el colapso económico. Por eso veíamos hace dos días como China hablaba de que debe haber una solución. Y aplaudimos además esa postura con respecto a China, que ha hablado incluso de buscar una solución y comunicación directa para lograrla. A raíz del accionar del régimen, ¿Venezuela se ha convertido en un narcoestado? No tenemos duda. Mira, hace unos años llegó un cargamento en un avión comercial de Air France al país con una tonelada de droga. Todos los que nos están viendo y han viajado por un avión comercial saben lo complicado que es pasar los controles aeroportuarios. Para poder lograr esa cantidad en un avión comercial, evidentemente hay complicidad del Estado. Los sobrinos de la primera dama de Siria Flores, que llaman ellos primera combatiente, están presos en Estados Unidos por narcotráfico, precisamente. Es obvio la complicidad del Estado con respecto no solamente al tráfico, sino también al despegue y a la facilitación de los procesos para que salga desde Venezuela droga. Presidente, el continente o esta parte del mundo se hizo demasiado tiempo el distraído. Había advertencias y señales por todas partes de lo que podía suceder. Y hoy, como dije antes, nos encontramos ante un desafío geopolítico monumental y además con una inmigración que, como usted bien dijo, está cerca o superando incluso los cuatro millones de personas. ¿Cómo analiza usted ese hecho de que Latinoamérica se haya hecho la distraída durante tanto tiempo? La democracia siempre está en riesgo. La democracia siempre está siendo acechada por las tentaciones del populismo, por las tentaciones de utilizar los fondos del Estado para financiar proyectos, como pasó en Venezuela, como financiaron las campañas en Argentina, por ejemplo, con maestrines de 800 mil dólares, como se hicieron contrataciones en Argentina desde PDVSA para buques petroleros que nunca se entregaron, como fue y vino dinero que destruyó nuestra economía, nuestra democracia y hoy atenta en contra de la región. Los ciudadanos siempre tenemos que estar atentos para proteger lo que salvaguarda la calidad de vida del ciudadano, que es la democracia, que son los derechos, que es el Estado de Derecho, que es la libertad de expresión, que son los derechos fundamentales. En Venezuela durante mucho tiempo se hablaba como siendo desdén de la democracia, o que la democracia es algo de los políticos que con democracia no se comen, se decía en Venezuela. Y si algo tenemos claro hoy los venezolanos es que sin democracia tampoco se comen, sin respeto a los derechos humanos, sin respeto a los fondos públicos, sin respeto al Estado de Derecho, solo lleva a destrucción del país, que el populismo, un cáncer que comen, que la corrupción también, y que siempre debemos estar alertas y atentos para salvaguardar y proteger la democracia del ciudadano en definitiva. Señor, ¿por qué se sostiene todavía el régimen? ¿Cómo se sostiene el régimen? Ante un panorama que cuenta con una cantidad de elementos que usted mencionó al principio de este reportaje, no se entiende muy bien cómo puede sostenerse, es impopular, hace pasar a los venezolanos por lo que hace pasar, no respeta los más mínimos códigos de una convivencia democrática. ¿Cómo se sostiene? A través del miedo hoy. La dictadura en su esencia más elemental es miedo. Si tú le preguntas hoy, por ejemplo, a un periodista internacional, cuando está entrando a Venezuela, si siente miedo, te dice que sí, por venir a hacer su trabajo. Que si puede salir caminando en la noche por una calle de Caracas, incluso en la mejor zona, le dice que no, que le da miedo. Si yo le pregunto a cualquier ciudadano, por lo menos argentino o latinoamericano, que viene a Venezuela, probablemente también te dirá que le diera miedo o venirse a reunir con la oposición abiertamente. Eso es lo que se tiene hoy y precisamente enfocado en las fuerzas armadas, en la persecución que existe, en la utilización de militares cubanos para la persecución, la inteligencia y contrainteligencia, la tortura, los presos políticos, la violación de la libertad de expresión. No solamente han cerrado canales de comunicación, no solamente le quitan el papel periódico a los periódicos, pero por ejemplo, ayer cuando estaba hablando desde el Parlamento Nacional, no dejaron entrar a los periodistas, bloquearon el servicio de internet cuando yo estaba dando un discurso desde el Parlamento Nacional. Así que le queda la persecución, la represión, la tortura y generar miedo a la ciudadanía para que no se revele, como lo ha hecho una y otra vez, por cierto, en Venezuela. Marcha multitudinaria en todo el país, que una y otra vez lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Presidente, ¿las fuerzas democráticas de Venezuela tienen algún mea culpa para hacer? ¿Tienen alguna autocrítica que hacerse en toda esta situación? Mira, seguramente, pero también te puedo decir que hemos hecho todo. Hemos protestado, hemos exigido, hemos construido mayoría, ganamos el Parlamento Nacional, hemos construido una plataforma unitaria, nos hemos coalicionado en torno a una estrategia en esta etapa de la lucha, hemos conversado con todos los funcionarios dispuestos a abonar en el terreno del cese de la usurpación, de construir un gobierno de transición que reinstitucionalice, que nos lleve a una elección realmente libre y la consecución de nuestros derechos en Venezuela. Probablemente no nos tardamos, a lo mejor, unos días más, unos días menos en tomar decisiones, pero hemos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance para enfrentar una dictadura de este calibre. Señor, ya hace varias semanas que sucedieron los hechos de la Carlota, de hecho, de fondo tenemos algunas de las imágenes tremendas que se vivieron y que nosotros en Todas Noticias transmitimos en directo en aquella oportunidad. ¿Qué falló en ese momento? ¿Hubo errores estratégicos? ¿Qué es lo que no funcionó ya varias semanas después de que estos hechos tuvieran lugar? Mira, más allá de eso, debo decir, uno, que se ve claramente la división dentro de las Fuerzas Armadas, pero que también necesitamos más militares que se pronuncien a favor del cambio, que es lo que también sostiene en su fase más elemental esta dictadura. La Fuerza Armada, o la cúpula de la Fuerza Armada, porque el 80% del país está descontento, y también dentro del seno de la Fuerza Armada. Hay que seguir insistiendo entonces en las garantías, a la Fuerza Armada hay que seguir insistiendo en las garantías, a todo lo que se sume a la Constitución, a un cambio, a una elección realmente libre en Venezuela, a rescatar la calidad de vida del venezolano, a poder expresarse libremente, a no sentir miedo cuando salimos a las casas, a que no nos marquen, como también no hay en las imágenes, los carros para poner gasolina, cuando tenemos el país con las reservas petroleras más grandes del mundo. La paradoja, sin sentido, lo que significa, insisto, el populismo y un mal modelo implementado. El país con las reservas más grandes del mundo haciendo cola y sin gasolina, porque la dejamos de producir, lamentablemente hay que importarla incluso. Así que, ¿qué salió mal? Bueno, que hay que insistir, hay que buscar más miembros de la Fuerza Armada que puedan participar y construir una transición venezolana. El que parece todopoderoso, Vladimir Padrino López, el ministro de Defensa, ¿estaba con ustedes en ese momento? Él estaba en la Fuerza Armada, está en la Fuerza Armada, así que... Me refiero a si los acompañaba en ese movimiento. Por eso, si la preguntaba dirigida entre quién sí y quién no, te puedo decir que había muchos funcionarios, incluso de alto nivel, que están no solamente descontentos, sino que están procurando una transición, entendiendo la crisis que vive Venezuela. Por hoy vivir en una dictadura, probablemente dar nombres específicos sería irresponsable a mi parte. Los van a perseguir, los irían a buscar, incluso a torturar. Pero sí te puedo decir que hay muchos, muy cercanos a Maduro, que están absolutamente, no solamente descontentos, sino procurando una salida racional a esta crisis impresente en Venezuela. Presidente, el día de la Carlota ustedes dieron un golpe estratégico fenomenal. Es que al lado suyo aparecía Leopoldo López. Después sucedieron los acontecimientos. ¿Qué pasa con Leopoldo López hoy? Y si desde ese lugar que se encuentra hoy está trabajando para la democracia. Leopoldo López recibió un indulto, como también lo recibió, por ejemplo, Iván Simonovis, que también está hoy, ya no está secuestrado por la dictadura. Utilizan los presos políticos, que hay más de mil en Venezuela, como fichas de cambio, como elementos muy secuestrados. Tal cual utiliza el régimen de Maduro. Lo que estamos haciendo, bueno, lo que hemos tratado de hacer durante años, coordinar con mucha gente para tratar de lograr una salida de conflicto. Es una pregunta difícil hacerle a un hombre de Estado, preguntarle si tiene miedo, porque seguramente, como todas las personas, uno tiene miedo, pero lo va poniendo de lado en función de las necesidades superiores que va teniendo la ciudadanía o el mundo político que desarrolla. Pero la pregunta concreta es, si teme usted por su integridad, por su seguridad, por la de su familia. Mira, hace muchos años nosotros decidimos dedicarnos al servicio público, en una dictadura, sabiendo lo que nos enfrentábamos, nosotros habíamos dedicado nuestra vida al servicio. Así que no va a ser distinto en este momento. Sabemos los riesgos que eso conlleva hoy en Venezuela. Más de mil presos políticos, el asesinato de Fernando Elván, la persecución, la tortura, incluso que se sufre en Venezuela en este momento. Por eso no nos va a tener miedo, hoy en Venezuela ir a un hospital público. Cuando no hay insumos. O si te quieres trasladar en la noche, no hay luz. O los repuestos de los carros son inexistentes, no puedes trasladar. No hay servicio de transporte público después de las 6 y 7 de la noche en Venezuela. Con lo cual te dificulta más si no tienes vehículo particular. Miedo haría que Miranda, mi hija, se acostumbre a vivir de esta manera. Que no puede soñar en su país o que no puede tener oportunidades en un país que las tuvo todas. Entonces, miedo hará acostumbrarnos a una dictadura, acostumbrarnos a la opresión. Por el contrario, vamos a insistir, vamos a avanzar en la construcción de la democracia y estoy seguro que lo vamos a lograr los venezolanos muy pronto. Hablando de las necesidades de los venezolanos, presidente, usted encabezó personalmente la entrada de ayuda humanitaria, que finalmente se quedó en las vísperas. Incluso algunos elementos que posiblemente hayan estado ligados con los colectivos quemaron parte de esa ayuda humanitaria que hubiera sido tan útil, tan necesaria para los venezolanos. ¿En qué instancia quedó esto? ¿Qué se hace con esa ayuda humanitaria? ¿Se consiguió entrar algo? Hemos logrado ingresar gran parte de esto a través del sur, a través de la frontera, a través incluso de la Cruz Roja, cuando el régimen aceptó de manera implícita la existencia de la emergencia humanitaria compleja. Es importante decir esto, la emergencia humanitaria es compleja. La emergencia humanitaria no fue producto de un tornado, de un terremoto, de un maremoto o un deslave como el que sucedió en 1999 en Venezuela, en el estado de Vargas, el cual yo represento. Fue producto de la incapacidad, de la corrupción, de la eficiencia. A eso se refiere la palabra compleja, que fue creada por factores humanos. Eso es importante. Y 25% de la población está en emergencia humanitaria. ¿Qué hemos hecho? Hemos logrado hoy atender a casi 100.000 personas a través de los campamentos de ayuda humanitaria con la ONG Rescate de Venezuela. Hemos logrado a través de la Cruz Roja ingresar parte de esta ayuda, donar algunas plantas eléctricas hospitales para que no perdamos vida por los apagones constantes, pero no es suficiente. Para poder atender la dimensión y la complejidad de la emergencia, además poder contenerla y que no siga creciendo, debemos cesar la usurpación en Venezuela, entendiendo que el centro de nuestra política, el centro de nuestro accionar, hoy son los más vulnerables que están en emergencia humanitaria, el ciudadano, el venezolano, y lograr el cese de la usurpación que estructuralmente nos trajo a esta situación. El miedo, la presión, el hambre, la falta de libertades, empujaron a casi 4 millones de personas fuera de su terruño. Y eso ciertamente es mucho más que difícil. Decenas de miles de ellos están en la Argentina. Quisiera pedirle su mensaje para los venezolanos que desde hace tanto tiempo luchan por insertarse aquí en la Argentina y siempre sueñan con volver a su patria. Bueno, si alguien sabe de los riesgos del populismo, de intenciones totalitarias, somos los venezolanos en este momento. Les pido que lleven siempre el nombre de Venezuela en alto. Somos nuestros mejores embajadores. Gracias a ustedes también se ha visibilizado la crisis en nuestro país. También que tenemos una construcción de una alternativa. De que no solamente estamos rechazando un mal modelo, sino que estamos realizando la esperanza de un mejor país para interactuar no solamente con la región y que puedan regresar a su país. Que nos extrañamos en Venezuela, como se los he dicho y se los dije allá en Buenos Aires, cuando estuve, que todo ese talento humano que están implementando en otros países también son necesarios en su país. Y que esperamos que pronto sea una decisión personal. Poder estar en Buenos Aires o en alguna región de Argentina o en su país. Que sea una decisión y no que hayan sido empujados por la falta de oportunidades, por la persecución o por la crisis. Señor, ya para terminar y agradeciéndole muchísimo su tiempo, que es muy pero muy valioso, nosotros tenemos mucho contacto con los venezolanos aquí en la República Argentina y hemos recorrido algunos puntos como para hacerle escuchar alguno de sus mensajes, si usted está dispuesto. Sí, claro. Allí van. Presidente Guaidó, usted representa la esperanza del pueblo venezolano. No deje que la llama de la democracia y la libertad se apague. Presidente, los venezolanos confiamos plenamente en usted. Cese de insurpación, gobierno de transición y elecciones libres. A ti, presidente Guaidó, pedirte por favor que nunca desmayes, no desfallezcas, hasta lograr la anhelada libertad de nuestra patria. Hoy más que nunca cuenta con todos los venezolanos, con toda la diáspora que está dispersada en el mundo para cumplir nuestros objetivos. Presidente, Juan Guaidó, está muy cerca esa Venezuela, esa nueva Venezuela. Le saludamos y confiamos en usted, confiamos en su gestión, así como confía usted en nosotros que estamos también representando a Venezuela. Sabemos que es un reto para todos, tanto lo que está allá, lo que estamos fuera de ella y para usted. Pero vamos a salir bien. Tenga la plena seguridad que estamos cada uno aportando nuestro ganito de arena para que usted y su equipo mantengan ese coraje firme que tiene con esa mejor intención de sacar nuestro país adelante y le deseamos el mayor éxito rotundo. Muchas bendiciones, presidente, que estén muy bien. Te mando un fuerte abrazo y te deseo todo el éxito del mundo, ya que en función a tu éxito también radica el bienestar de mi país. Cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. No perdamos el enfoque, es clave en esta lucha de operación de libertad. Saludos, presidentes de la República Argentina. En la unión está la fuerza. Presidente, ¿ha podido usted escuchar los testimonios? Sí, gracias. Le dejo el más cordial de los saludos. Presidente, se lo ve emocionado por las palabras de sus compatriotas y es una tarea enorme que le espera por delante. Un saludo cordial, gracias por este tiempo. No, gracias a ti. Y naturalmente escuchar a nuestro venezolano, un compromiso que crece día a día y una responsabilidad que tenemos y hemos asumido con Venezuela y con la causa de la libertad. La causa de la democracia, que es una causa común y inmune. Muchas gracias. Gracias por estos minutos, presidente. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.